Últimos días de inscripciones con promociones en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con las carreras de formación docente, propuestas actualizadas como ser el profesorado en Lengua y Literatura, el profesorado en Ciencias de la Administración y el profesorado en Informática. Las tres carreras habilitan a los estudiantes y egresados para trabajar en el nivel medio. Tienen una duración de cuatro años, los títulos tienen validez nacional y son planes totalmente actualizados para responder a las demandas del nivel secundario. Están con promociones ahora. Así es, interesantes las promociones, bonificamos la matrícula y también la cuota de marzo. Los interesados se inscriben y empiezan a pagar la cuota a partir de abril. La matrícula está totalmente bonificada y comenzamos a transitar un ciclo lectivo interesante. ¿Qué tiene de interesante este 2019? ¿Por qué ser alumno de este Instituto Superior San José? Tiene de interesante que formamos una comunidad educativa en la cual estamos profesores, profesionales preparados, actualizados, con la preparación científica y la preparación didáctica para poder responder y atender a estos jóvenes, jóvenes adultos muchas veces, que vienen a estudiar, a cumplir un sueño y querer ser profesionales. Entonces, es necesario pensar toda una didáctica, acomodar cuestiones de horario, de la dinámica de clase, para que ellos sientan que este tiempo en el Instituto es un tiempo productivo. Entonces, lo lindo de este Instituto tiene que ver con las características, la calidad humana, el acompañamiento personalizado que hacemos a los alumnos, consideramos las cuestiones sociales, personales, todas aquellas en pos de favorecer el aprendizaje. Nos caracteriza el compromiso, el generar condiciones óptimas para que los alumnos puedan cumplir su sueño.